¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva edición de Discografía Sonar. Acá Fernando Mujica junto a Alfredo Levín. ¿Cómo está Fernando Mujica? El día de hoy nos enfrentamos a un disco primordial de la década del 80 en Inglaterra y hay que situarlo en el lugar en que estamos aquí en Santiago. Sería como el Salford Lads Club en Manchester. ¿Dónde nos encontramos en la partida antes de la locación que acabo de citar que tiene que ver con los cuatro de Smiths? Estamos en el Buenavarra, acá en General Holley con Suecia, el lugar donde estamos de hecho grabando el programa. Bar abierto, bastante rock and rolero, que además está en el Mall Plazo Oeste y en el Mall Egaña. Así que sean todos bienvenidos a lo que es Buenavarra. Cada capítulo presentes acá desde Discografía Sonar. En formato podcast y en formato podcast. Cuando te hablaba del Salford Lads Club, es un club de caballeros de lads, pero en Estados Unidos se entiende como un bar con cervecería, con algo de comer, como el Buenavarra. Y este lugar, y voy a partir por ese lado, este lugar que aparece inmortalizado en la portada, o más bien en el diseño interior, la fotografía clásica de los cuatro de Smiths en una esquina en Manchester, como sería acá la de General Holley con Suecia. Esta esquina es considerado el Abbey Road de los fanáticos de Smiths. O sea, van a sacarse fotos acá para recordar, es así de potente, dentro de la imaginaría de un grupo que está agrandado a la altura de The Beatles. Y no exagero, por eso que hicieron en tan solo cuatro años en la Inglaterra del Norte. Hay una, de hecho, en Manchester uno compra un tour que te lleva por distintos lugares. Y el Salford es un museo adentro. Tiene una parte que está condicionada como un museo para los fanáticos de Smiths. Lo que pasa es que Smith se convierte del 84 en adelante, banda que funciona del 82 al 87. Son cinco años de historia, súper poco. En el fondo, para lo que se transformó, lograr lo que logró Smith para el orgullo británico lo han logrado bandas con 10, 15 o 20 años de carrera. Ellos apenas fueron cinco años. Y este, para los efectos, sería el tercer álbum, pero si lo quieres, es el cuarto. Lo que pasa es que está metido ahí uno entremedio, que fue también una fuente de discordia entre el sello y especialmente Morrissey, que no quería considerar el Hatful of Hollow como un disco, porque en el fondo ya era un compilado. Es un compilado, claro. Era un compilado mejorado del debut de The Smiths, y luego viene el muy conocido por su portada, Meat is Murder, y de ahí entra La Reina está muerta, The Queen is Dead. Pero es oficialmente el tercer disco. Para más entendidos, viene siendo el tercer disco en estudio de la banda, y que la banda ya había logrado, o sea, la banda cuando saca este disco ya tenía éxito. Ya habían tenido un número uno. Un número uno. Se habían transformado en la banda regalona. Yo creo que después de que no existía Joy Division, Manchester no tenía una banda de cabecera, y yo creo que en Inglaterra, si bien estaba muy fuerte la New Wave, ya venía de capa caída el post-punk, estaba muy fuerte, yo diría, todo lo... Romantic, New Romantic, se le llamaba eso de Duran Duran, particularmente, que era la banda del momento. Claro. Orchester Manoeuvres in the Dark, OMD. Sí, y yo creo que ahí nace, cuando la banda irrumpe en el año 84, se transforma en algo que necesitaba Manchester y necesitaba Inglaterra, que yo creo que esto, los únicos que pudieron tomar el lugar como sociológicamente de Johnny Mar y Morris fueron los hermanos Gallagher. Claro, que lo hicieron una década después, justo una década después del... Justo en el 94, entran en competencia, después de que ya la banda no existía, en el 87, pero estoy hablando como un fenómeno social de masa, en el fondo, del cariño. Y con origen manchesteriano. Claro, obvio. Con denominación origen mancuniana, le dicen algunos. Ahora, voy a tender un puente, entonces, antes de entender el contexto de este año 1986, en rigor este disco ya estaba listo en 1985, hacia finales de año, es que The Smiths teje una hebra perfecta que va entre el post-punk y la presencia de la banda de Manchester, Joy Division, hasta el Baggy y Manchester a finales de los 80. Cubren ese periodo y sobrevuelan sobre el New Wave y el New Romantic y el pop, derechamente, que era lo que se estaba escuchando en Inglaterra. O sea, ¿con qué estaba compitiendo este disco cuando debutó en el número 2? Muy al pesar de Stephen Patrick Morrissey, quien obviamente se deprimió seriamente cuando supo que este disco fue el número 2, porque llamó al ejecutivo de Rough Trade y le preguntó desde una caseta telefónica en Manchester, el álbum, ¿cómo debutó? Y le dijo, lamentablemente, debutó número 2. Fue Phil Collins quien le quitó el número 1. Fue Phil Collins el que le quitó el número 1. Pero piensa que el mismo mes de junio del 86, Genesys estaba con Invisible Touch, Queen estaba con A Kind of Magic, estaba sacando disco Eurythmics, es decir, era súper competitivo junio del 86 como para que igual le fuera bien. Y aún así un número 2 era impresionante por una banda que, si bien ya había ganado, pero una banda probablemente con menos ruido que lo que eran las competencias, en el fondo. Morrissey dice que, en parte, el título La Reina Está Muerta es lo que los privó del número 1, como si se hubiera orquestado de parte de la radio, especialmente las radios Capitol Radio, BBC Radio, una suerte de boicot a un disco que se llama La Reina Está Muerta. Puede haber sido una explicación, pero que nos lleva a otra cosa, que The Smith se convirtió en 1985, después de Meet is Murder, en todo un fenómeno sin contar tanto con la radio ni con canciones que fueran las del álbum. O sea, el álbum Meet is Murder no se vendía porque era Meet is Murder, se vendía porque era The Smiths, porque ya sabemos que por fuera esta banda tenía un montón de singles que probablemente eran más exitosos que todas las canciones que estaban dentro de sus discos. A eso, entonces súmale que el propio Travis, que es el del sello, Rough Trade, decía que The Smiths había creado un fenómeno por la cantidad de portadas que acaparaban en revistas, más que su difusión radial. Y por la temática social o por la postura que tenía Morrissey contra el sistema también, contra la monarquía, contra la reina, contra todo este establishment. La industria de carnes. Y toda esta industria que en el fondo gran parte de la población inglesa se sentía representada por The Smiths. O sea, en el fondo vuelvo a lo mismo. Hay un éxito musical y social de la banda por sobre otras cosas que podrían haber tenido mucho éxito musical como en Human League, como en Duran Duran, como en Eurythmics, pero no era lo que pasaba con bandas como The Fall, como The Smith, que tenían como otra propuesta. Bueno, en ese sentido podríamos decir que The Cure viene cerquita de esto. Sí, The Cure había sacado el The Head on the Door meses, el 85, pero meses antes de este disco. Claro, y cuando uno escucha otro disco tan celebrado como el Disintegration, ciertos tetlados que se empiezan a ocupar acá están muy presentes en un disco del año 1989 con The Cure. Ahora podemos entender los puntos de referencia entre estos dos grandes infames enemigos, que son Morrissey y Robert Smith. Sí, sí, pero, o sea, bueno, más, más, más... Ambos son miserables. Sí, sí, pero la enemistad, no sé quién viene primero, ¿viene más de Morrissey o más de Robert Smith? Yo siento que más de Robert Smith hacia Morrissey. Pero el que prendió la mecha es Morrissey. Siempre. Morrissey fue, claro, el que se echó al saco, como diríamos, para entender como que ninguneó, no solamente a Robert Smith, ninguneó a Mark E. Smith de The Fall, los ninguneó al mismo tiempo, diciendo nosotros somos una cuestión aparte de todo lo que ustedes conocen. Somos una cuestión aparte de Post Joy Division, somos una cuestión aparte de New Order, somos una cuestión aparte del otro sello, del Factory. Nosotros somos una banda que tuvo que ir a Londres a firmar con una compañía indie, muy a pesar de ellos, porque finalmente ellos querrían haber firmado con Emmy. Es que todo era a pesar, porque era a pesar el contrato discográfico, era a pesar el single que sacaron, era a pesar el videoclip. Todos no lo querían. En ese sentido, era una banda diferente. Era una banda diferente porque no necesitaban... No era la banda que nos llegaba con el fenómeno inglés New Wave a Sudamérica. De Smith era una cosa mucho más de culto, mucho más orgánica, mucho más alternativa. Entonces, dentro del orgánico, y me voy a agarrar de esa palabra, voy a decir que lo que De Smith hace, que es tan importante, que en un periodo tan sintético, ellos vuelven a recuperar la idea del rock de los 50 y de los 60. Con sus matices de pop, pero con sus arreglos que son el bajo, la batería, la guitarra, pero la guitarra tienen a un orquestador como Johnny Marr y la voz se acabó. No hay nada sintético. Entonces, la gente siente que el espíritu del rock está en The Smiths. ¿Y cuánto se necesitaba en ese momento? Y además el espíritu del punk. Además del rock, el espíritu del punk. El álbum abre con una canción, The Queen Is Dead, que tiene mucha suciedad en la guitarra. Y están los referentes como New York Dolls. Sabemos que Morris era el presidente del fan club. Está todo ese sonido vintage. Está el tema God Save the Queen de Sex Pistols. Claro, está el sonido vintage de The Stooges. Hay una mirada a la música americana en ese sentido. Velvet Underground, por ejemplo. Y eso es muy diferente a pensar en Human League o pensar en Thompson Twins o quien fuera, o los inicios de T4 Fears. Es distinto a la Inglaterra más sintética, en el fondo. Un disco que iba a venir a generar polémica, no solamente por su título, sino que por ciertos temas que se cubren líricamente hablando, donde Morrissey es todo un tema, porque él se hace cargo de todas las letras. Mientras que Johnny Marr se hace cargo de toda la música. Toda, porque ni en las cartillas Morrissey tocaba una guitarra. Entonces, cuando se produce un tándem así, se quedan los otros dos fuera de juego, que son el gran problema que tuvo Andy Rourke y Mike Joyce. Las demandas luego llegaron especialmente de Mike Joyce, brutalmente. Morrissey dijo que le deseaba lo peor del mundo y el peor cáncer de todos a Mike Joyce. Y lo dijo y lo sostenió en el tiempo, mientras muchos decían, oye, quizás se reúnen los de Smith. ¿De dónde se iban a reunir si ya había una suerte de anime barcedada entre Andy Rourke en menor medida? Pero ambos demandaron y el que ganó más dinero en las demandas fue Mike Joyce, el barrerista. Cuando en rigor pienso que debería haber ganado más dinero Andy Rourke desde sus bajos, que definen el sonido de The Smith, porque es la contraparte a la guitarra de Johnny Marr. Sin embargo, él ganó menos en las demandas que el propio baterista. Ahora, en la estructura musical, siento que probablemente ellos no escriben, pero son muy importantes. Pero es que es demasiado importante. Andy Rourke, las líneas de bajo, son muy importantes en cómo suena el disco. Que paz descanse. Ahora, la grabación del disco y el retraso del disco... Es por una cosa contractual con Ruff Trade. Con Ruff Trade. El disco estaba listo seis meses antes. Geoff Travis, en el fondo, quería lanzar este disco cuando se solucionara el problema si es que consideraban este compilado, alias Segundo Disco, un disco oficial contractual. Que era lo que Morris decía que no era. Entonces se podían zafar de este contrato para irse a otra compañía. Sabían que en el fondo esto era oro negro, lo que fueran a lanzar acá. Y al final se dan cuenta de que tienen, para no retrasar más, que lanzar el disco de Queen Is Dead con Ruff Trade. Y luego el siguiente sería para cumplir con la compañía, pero también sería un disco póstumo, nuevamente con algunos rellenos, así como una suerte de compilado. El cuarto disco. Que se llama Strange Ways Here We Come. Y de ahí se suceden un montón de discos que son como la segunda parte de singles. Singles se entiende como los sencillos de promoción. Por una banda tan exitosa, de cinco años, siempre va a haber trabajos post-eternos, en el fondo, y reediciones eternas. Pero básicamente la banda publica esos cuatro trabajos en estudio y un recopilatorio que va entre medio previo a esto. Eso es como lo oficial. Claro. Y al mismo tiempo hay un par de cosas en vivo y un pequeño periodo con Emmy, que era finalmente lo que querían lograr. Cuando estaban en la posición de tener el sartén por el mango, la banda se disuelve. Y se disuelve porque Johnny Marr definitivamente se cansó. Porque lidiar con Morrissey, por el principio esta era la idea de lo que veíamos en la foto aquí en el Salford Lads Club, eran la pandilla en 1983. Morrissey, al darse cuenta de que él era el líder de la pandilla, se olvidó hasta de su propio Johnny Marr, que era único e irreemplazable en la manera en que componía. Y le empezó a dar algo al grupo que probablemente The Smiths no tenía en el primer disco, que era una sofisticación en tanto los trabajos de la guitarra y las orquestaciones, en donde todas son de Johnny Marr. Incluso jugando con diferentes instrumentos, lo que me lleva a comparar a Johnny Marr directamente con Brian Jones de los Rolling Stones. Encuentro que él... ¿A ese nivel? Sí. Porque él es un arreglador, es un tipo multi-instrumentista y que desde el momento de su salida, recuerda que cuando se lanza este disco, este mismo año, hacia el final de año, la banda ya no existía. Johnny Marr se había retirado. Y muchos dijeron Johnny Marr se retiró porque no podía soportar más a Morrissey y el foco de atención que él había provocado, que es como creerse su propio personaje. Pero, al mismo tiempo, el grupo trató de seguir con otro guitarrista durante un muy corto tiempo, durante un par de meses, como para darle una oportunidad a un tipo que se llamaba Ivor. Y no resultó, porque imposible haber tenido a otro tipo como Johnny Marr. En algún momento, Andy Roor no estuvo por el exceso de consumo de droga. Era heroína, básicamente. Fue reemplazado, pero muy poco. Y se convirtieron en quinteto, incluso. Estuvo reemplazado por Craig Gannon, que entró, pero como la banda no estaba tocando en vivo, el grupo nunca se presentó con Craig Gannon como bajista. Pero Johnny Marr, al darse cuenta de que tenía a este nuevo integrante, y que él iba a llamar sí o sí a Andy Roor de vuelta. Claro, claro. Era darle un par de meses y traerlo de vuelta, porque Morrissey fue el que echó a Andy Roor. Entonces, en el golpe de timón o en el golpe dentro de la interna de la banda, él trae de vuelta a Andy Roor y deja a Craig Gannon en la guitarra para hacer de que la banda en la gira norteamericana sonara mejor, sonara más llena. Porque con otro integrante en la guitarra, por fin Johnny Marr podía decodificar los sonidos que había generado en The Queen Is Dead, que era imposible tocarlo él solo en la guitarra. Necesitaba a otro. Piensa en singles como How Soon Is Now. Piensa en tocar The Queen Is Dead en vivo. Necesitas a otro músico. Por eso dicen que en Estados Unidos alucinaron tanto cuando vieron finalmente a The Smith tocando en lugares para 4.000, 5.000 personas ver una banda tan sólida en vivo. Dicen, ah, estos son los The Smiths. Sí, qué increíble que todo el factor musical que se fue dando en Manchester, todos estos ídolos primero tuvieron discografías muy acotadas, Joy Division, The Smith, Sun Roses. Son todos ellos. Esos son los mejores casos. Y todos vienen como de la guitarra en ese sentido. Pensemos que después de Johnny Marr podríamos citar a John Squire, guitarrista de los Stone Roses. Y eso te llega directamente a Noel Gallagher. A Noel Gallagher, que es como la guitarra es el centro de un sonido más orgánico que hace referencia a lo que pasaba en los 80. La fórmula Morrissey-Marr es única porque en el fondo Morrissey no hay nadie más que pudiera ponerle texto a esas ideas musicales que tenía Johnny Marr. Y nadie más que pudiera cantar como él. Además. aunque en este disco sucede alguien dice nadie puede cantar y te la compro nadie puede cantar como Morrissey. Morrissey tiene una especie de un crooner que fue mejorando en el par de años que le tocaron para cantar impresionantemente bien en este disco y está I Know It's Over y The Boy With The Thorn In His Side en donde especialmente en la primera canta de una manera melancólica pero que es absolutamente te arrebata pero hay alguien que sí cantó como Morrissey e hizo esas dos canciones Jeff Buckley o sea Jeff Buckley puede cantar como Morrissey Jeff Buckley amaba Morrissey y ahora entendemos por qué quizás en el Mead Is Murder o en el disco debut hay algunas falencias vocales de su performance pero ya en este disco se asegura de frasear como nadie lo haría o sea no one sings like you anymore como Chris Cornell Jeff Buckley uno de esos es Morrissey independiente de que la voz de él no te guste porque conozco gente que dice lo que pasa es que la voz no me gusta sí en algún momento se creía bueno lo dijo Johnny Greenwood que Knives Out y también Karma Police eran canciones muy influenciadas por Johnny Marr pero en algún momento la prensa trató de creer que Tom York era un poco una voz el tinte melodramático eso es el agridulce la manera de contar la historia y que las historias se contaban estéticamente porque hay que hablar de la portada bueno la portada es Alain Delon y adentro en el sobre el actor ¿cómo se llaman estos slips? claro el slip en este sobre también viene Alain Delon que refiere a una película del cine noir de mediados de los 60 Alain Delon es un actor francés conocidísimo y obviamente como el disco se llama The Queen Is Dead uno pensaría que al verlo a él uno piensa que es ella porque es una foto muy vampiresca y que no tiene que ver excepto en la idea porque esta no era la idea original de Stephen Patrick Morris y de la portada pero siempre era la idea de buscar a un actor y sobre todo un actor más oculto más artístico o a un modelo y así vemos toda la cantidad de portadas de singles todas curadas por el amigo Morris y todas referentes al cine clásico todas referentes al cine el llevar las letras al nivel del arte de la narrativa citando a muchos escritores que iban desde James Joyce hasta Shakespeare que está citado acá en una canción llamada Cemetery Gates y el tema del arte de cómo luce la banda son unas sofisticaciones muy propias de Smith creo mira a propósito que te mencioné Cemetery Gates que es una canción que muchos conocen que tiene la propiedad de single como Big Mouth Strikes Again nosotros hemos hablado mucho de cómo metaleros han reaccionado a este disco y a The Smiths de manera como citándolo como principal influencia ya te mencioné a Jeff Buckley pero Jeff Buckley no es un metalero pero Chino Moreno lo es y Chino Moreno es un fan de The Smiths absoluto pero el que nunca se ha hablado tanto de lo fan que es es Phil Anselmo de Pantera Phil Anselmo el 2016 cuando vino otro de los temas que tenía con los con los Darrell de problemas por cómo terminó de mal con Dime McDarrell muerto ya mucho tiempo atrás en el año 2005 Phil Anselmo volvió a una actuación pública cantando How Soon Is Now de The Smiths diciendo que no solamente era porque le gustaba The Smith era porque amaba a Morrissey y consideraba que Morrissey era hardcore y era radical a su manera que no tenía que ser una cuestión super joint ritual o Pantera era Morrissey el hardcore y alguien diría Phil Anselmo le gusta The Smiths o sea tiene su corazoncito y su rabia para las grabaciones del disco Teen Alone Quicksand grabó How Soon Is Now y lo usó como single y la popularizó en un momento entre el hardcore medio emo y el new metal How Soon Is Now era tocada por Quicksand y ahora te llama la atención que los Pantera tengan una canción que se llama Cemetery Gates Cemetery Gates claro es como el juego bueno Phil Anselmo alguna vez dijo y yo también tengo una canción que se llama Cemetery Gates esta se llama Cemetery Gates que es una de las cuatro yo diría conocidas de este disco este disco tiene cuatro singles si es por canciones radiales o ideal al año 2023 vamos con tus favoritas si ahora se hace interesante también tomar en cuenta y en ese sentido lo admito que la discografía de Smith es un gusto adquirido porque he sabido que probablemente uno en el año 86 escuchando Slayer escuchando Metallica escuchando un rock muy americano muy heavy no estaba en esto quizás yo ya para el 86 87 había entendido a a Echo and the Banyman a The Cure pero no a Smith y yo llego después después cuando no existen después de que hay una discografía de Yonimar más que una melancolía sufrida tan emo como esta este otro tipo de de tristeza y frustración pero podría valer mucho más el doble porque la música de Smith termina casi entre comillas como decir convirtiendo a personas que en su momento no lo entendieron no les interesó no los escuchó y que después gracias a la discografía de Morris y de Yonimar que me gusta mucho uno termina entrándose en una discografía que es muy muy breve son apenas cuatro discos y entendiéndola y queriéndola vamos con tus canciones la que abre The Queen is The Queen is del bajo increíble como todo lo de Andy Rourke en este disco porque es una cuestión de otro planeta superforma esos tambores ya van prefigurando Stone Roses van prefigurando esta idea media como de un nuevo rock nunca había sonado tan amenazante de Smith con esa partida y también con una letra en donde no deja títere con cabeza especialmente al a la reina y especialmente al rey de Inglaterra el día de hoy al ex príncipe Carlos el rey de Inglaterra lo enfrenta lo enfrenta derechamente entre otras cosas por sus hábitos que tienen que ver con la cacería pero también con el robo a mano armada básicamente con una vergüenza nacional y la segunda tuya que es una canción gigante increíble que es The Boy with this thorn in his side la que hemos mencionado favorita de Jeff Buckley es impresionante la melodía la forma de cantar la emotividad de la canción es increíble si tú piensas en la imaginaría de un chico con una espina a su costado es como martiro lógico es como de mártir claro y él siente que es el dolor que siente por la incomprensión de la industria es decir hasta eso se lo tira a una industria porque si no es un tema personal de quedarse solo sin tu pareja es de no sentirte querido querido por la prensa o por la industria de las mías yo te había mencionado las mías si es que me puedes es que a mí me gustan casi a mí me gusta hasta Vickery Netutu ah te gusta me gusta Vickery Netutu es escuchar He Barrido el Sol de los Tres pero por manual yo creo que y yo pienso que si a mí me gustaban tanto los Tres en el año 1992 93 el disco debut especialmente no entiendo cómo no me gustaban The Smiths ahora te lo respondo no me gustaban porque nadie me los mostró claro no lo conocía yo no entendía la referencia que los Tres hacían a The Smiths y llegaste a The Smiths por Morrissey llegué a The Smiths por Morrissey y tarde en el año 2004 2005 y me tomó un par de años para hacerme un fanático total de The Smiths y de Morrissey yo creo que te gusta I Know It's Over I Know It's Over es esa canción que suena como en el baile de graduación de promoción de Volver al Futuro en donde los chicos de la década del 50 bailaban y bailaban con canciones románticas como de la radio del Budlitzer de los 50 años 50 pero con una letra desgarrada y como que no es como entre comillas romántica y cuál otra ya que me estás leyendo en la mente podría ser jugándose más obvio Big Mouth Strikes Again bueno hay una cosa del arreglo esa voz que colocan el efecto que le da una voz que creo que pierde la canción pero Big Mouth Strikes Again es una gran canción ah claro un efecto de voz en donde hace como la voz femenina que la hacen con un pitch para que suene el resultado no es muy bueno no me voy a quedar bueno con There is a light that never goes out más que nada porque es la canción más grandiosa de amor y de felicidad aunque hable de la muerte de todos los tiempos y que ha sido citada en el siglo XXI por algunas películas en donde el gran romance el gran amor pero ese amor ya con lo cursi está en hay una luz que jamás se apaga como las viejas canciones de aquel entonces que mezclaban tragedia y fatalidad con amor hay muchas bandas hay muchas bandas hay una generación actual lo decía el vocalista de Killers que ellos no existirían si no fuera por la música de Smith conocer a Belan Sebastian a Sued a Cranberries hay una generación gigante que se lo dé absolutamente a The Smith y principalmente a este álbum bueno Cranberries tiene mucho que ver yo creo que Cranberries es una banda full de Smith y obviamente contaron con el productor ingeniero de alguna manera no productor pero ingeniero Stephen Strait y en términos de estética en términos de sonido Belan Sebastian hizo algo muy parecido que tiene que ver con el cine antiguo que tiene que ver con la melodía que tiene que ver con los desgarrados con los dulces y Lucibel hizo de estéreo y ha sido un montón de bandas en Latinoamérica que reaccionaron a esto a este clásico de discografía sonar The Smith The Queen is Dead gracias Fernando gracias Fernando